¿Qué es el centro de salud de esta comunidad? Por ejemplo, no hay ni un solo doctor, el que atiende acá es un enfermero. Este establecimiento ha sido creado con un nivel de 1-2 y al ser 1-2 este establecimiento debería tener médico, enfermero, etc. y técnico. Pero como usted ve solamente trabaja mi persona. Un solo enfermero para atender a más de 200 familias dentro de este centro de salud en donde solo hay un consultorio. Y ni qué decir de la farmacia que solo cuenta con algunas pastillas e inyectables. ¿Y qué pasa cuando tú descansas? Porque tú no trabajas de lunes a domingo las 24 horas del día. Claro, entonces si es de descanso este puesto de crecimiento queda cerrado. ¿Se cierra? Se cierra. Ponemos un comunicado que, suponiendo, y también mi rol de trabajo está pegado en la puerta, donde él ya sabe ya. Muchas veces tienen que ir al lado boliviano. Escuchó bien, los pobladores de esta zona del Perú tienen que cruzar la frontera, ir a otro país buscando auxilio en las manos de médicos bolivianos. Ángel, ¿tú eres peruano o boliviano? Soy peruano. ¿Por qué estás con el pueblo de Bolivia? Porque soy un peruano triste. ¿Peruano triste? ¿Y por qué estás triste? Porque en Perú no nos atienden bien. ¿No nos atienden bien? ¿En Bolivia nos atienden mejor? Sí. Seguramente este testimonio lo dejó frío del asombro. Los jóvenes de este lugar empiezan a sentirse más bolivianos que peruanos. ¿Cómo es el centro de salud boliviano? Todo tiene doctora, obstrucción, enfermera. Hay edaparte yo. A 20 minutos de la frontera peruana hemos llegado a este centro de salud boliviano. ¿Reciben ustedes muchos peruanos? Sí. ¿Por qué prefieren ellos venir acá? ¿Qué le dicen? ¿Qué le cuentan? Bueno, deciden venir acá porque ellos dicen que le atendemos con más cariño. Así que aquí si hay atención a cualquier momento. Pese a ser un puesto de salud bastante alejado del centro de Bolivia, cuenta con una sala de partos, sala de recuperación e internamiento, dos consultorios. La farmacia de este centro de salud bien organizada, jarabes, cremas, insumos, inyectables. Y esto, que es lo que el estado boliviano les da gratis a los ancianos, los abuelitos. Y allá tenemos otro paquete más, pero eso es para los bebés, ¿no? Sí, para los menores de 12 años. Que también les da gratis a los bebés. Los peruanos que son atendidos en este centro de salud boliviano solo tendrán que pagar el medicamento que le recetan los especialistas. La consulta es gratis. Creo que somos más de 8, 12, 12 médicos en general. Si te enfermas, nosotros generalmente vamos ahí, a que nos atiendan. Porque hay oftalmólogo, hay odontólogo, hay un ginecólogo, medicina general. Y son médicos. Y están bien pagados. Por eso también cumplen su trabajo ahí. Este grupo de profesoras también ha tenido que cruzar la frontera para ser atendidas por médicos bolivianos.